El mercado de fichajes en Europa terminó desde hace días, pero solo en las ligas top del viejo continente, pues el Galatasaray turco aún animó los traspasos hasta el 8 de septiembre. Sin embargo, el Olympiacos ha sido el club que se mantiene caliente en cuanto a refuerzos, sumando a su plantilla dos pesos pesados con pasado madridista, Marcelo y James Rodríguez. Pero el equipo helénico aún tendría en sus manos la contratación de otro futbolista de renombre para tener una tercia de cracks que incluso fueron compañeros en el Real Madrid. Se trata del costarricense Keylor Navas, actual portero del Paris Saint Germain, quien de acuerdo al periodista Nico Scotsis en Tottenham.gr ha sido ofrecido a los griegos por el club francés. En el conjunto parisino ya se le ha dicho al Tico que es el segundo portero por detrás de Gigi Donnarumma, por lo que Keylor buscó salir. Una opción fue el Napoli, pero detalles económicos lo impidieron. La forma en que Navas llegaría al Olympiacos sería la misma que se intentó con los italianos, sesión en la que el PSG pagaría gran parte de los 15 millones de dólares que el costarricense gana. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.